¿Cómo obtener el identificador de ORCIT? ¿Qué es el código ID de ORCIT? Es un identificador numérico persistente y univoco, compuesto por 16 dígitos, expresado en una dirección URL única y es compatible con otros identificadores. ¿Para qué sirve el ID de ORCIT? ¿Para incluirlo en presentaciones, conferencias, publicaciones, web personal? ¿Para mejorar el impacto y visibilidad de las publicaciones académicas y científicas y de la propia universidad? ¿Y para solicitar subvenciones, becas de investigación? ¿Casos posibles? El investigador no tiene ID de ORCIT. El investigador ya tiene creado un ID de ORCIT con su correo institucional, pero no está incluido en el portal del investigador. El investigador ya tiene creado un ID de ORCIT con un correo electrónico que no es el institucional y no está incluido en el portal del investigador. Primer caso. El investigador no tiene ID de ORCIT. Desde el portal del investigador Universitas 21, seleccionar Curriculum, ir a Datos personales y a continuación, pinchar en Crear ID de ORCIT para entrar en el formulario de creación. Cumplimentar la información personal solicitada. Es importante que el correo electrónico principal sea su correo institucional de la UAH. Elija su configuración de privacidad. Es importante que sea público. Acepte los términos de uso. Marque la casilla de No soy un robot. Haga clic en Registrarse. Si su nombre coincide con algún otro, puede que aparezca una lista de homónimos. Si no es ninguno de ellos, continúe con la inscripción. ORCIT informa que la UAH ha solicitado acceso a su registro. Autorizar. También nos informa que se ha podido recuperar los datos de ORCIT de investigación. Cerrar. Automáticamente, el ID de ORCIT aparece en el portal del investigador. Recibirá un correo electrónico. Verifique su dirección. Si no lo recibe, compruebe su carpeta de correo no deseado. Una vez verificado su correo, es muy importante que cumplimente la información de todos aquellos campos que sean editables. Segundo caso. El investigador ya tiene creado un ID de ORCIT con su correo institucional, pero no está incluido en el portal del investigador. Desde el portal del investigador Universitas 21, seleccionar Curriculum, ir a Mis datos personales y a continuación, crear ID de ORCIT. Inicie sesión con su cuenta de ORCIT. Escriba su cuenta de correo y su contraseña de ORCIT. ORCIT reconocerá su vínculo con la universidad. Aparecerá una pantalla con el siguiente mensaje. Universidad de Alcalá ha solicitado el siguiente acceso a su registro ORCIT. Autorizar y el vínculo de ORCIT con el portal del investigador se habrá realizado. En el portal del investigador, en Mis datos personales, podremos ver añadido el ID de ORCIT. Tercer caso. El investigador ya tiene creado un ID de ORCIT con un correo electrónico que no es el institucional y no está incluido en el portal del investigador. Entrar en la cuenta de ORCIT con el correo electrónico distintual de la universidad e introducir la contraseña personal. En ORCIT, en la pestaña Configuración de la cuenta, agregue el correo institucional de la UAH y selecciónelo como correo electrónico principal. A continuación, siga los pasos del segundo caso, el investigador ya tiene creado un ID de ORCIT con su correo electrónico institucional, pero no está incluido en el portal del investigador. Para cualquier problema o aclaración, diríjase a biblioteca.orgit.org.es